¿Qué hay gente? Estamos de vuelta con Smythe, vamos a jugar un asalte y como veis nos ha tocado Nua. ¿Qué es esto? No sé cuándo tengo yo este aspecto. ¿De Dios? Vale, vamos a probarlo. No sé, ya que tenía ese aspecto de Nua y me ha sorprendido así de repente. No sé de dónde ha salido, igual de algún cofre o algo que haya abierto en alguna ocasión, porque no me suena haberlo conseguido en ningún momento. Bueno, pues como decía, vamos a jugar un asalto y a ver cómo se da. Esperemos que haya suerte, que podamos y estoy viendo que nuestro equipo tiene poco físico y mucho mágico. ¿Qué se le va a hacer? Danemos lo mejor de nosotros mismos, como hacemos siempre. Sé que iba a comentar algo, es decir, antes de empezar a grabar, he pensado, tienes que decir esto, pero no sé qué es y de hecho no me acuerdo, me preocupa. Igual me acordaré a la media hora o igual me acordaré cuando deje de grabar, pero bueno, da igual, ya... Ya me acordaré en algún momento. Como siempre, pues nuestra construcción básica, de hecho, espera. Aquí nos interesa más que tener eso, comprar directamente. Eso y eso. Perfecto. ¿Siempre hacemos la misma construcción? Ya sabéis que sí. Y he metido mal un punto. Soy un genio, es decir, podríamos haber tenido los dos soldaditos, pero no. Estaba aprovechando a beber agua mientras con una mano, estaba aprovechando a colgar los puntos con la otra. Tú, lo de que brille en agua... Bueno, no es que brille, es que como es así en plan clarito y demás, destaca. No sé, como que medio hipnotiza. Bueno, ya me acuerdo de qué es lo que quería comentar. ¡Toma! ¡Pobrecito! Ha venido en plan de buena, seguramente, y ya el pobre ha pillado un poquito. Un poquito, nada más. Vamos a ver, ¿tú de qué vas, señor? Y desde aquí apoyamos a los compañeros. Esto un partí. Y... chicos, algo de vida no me vendría nada, pero que nada, 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 nada. Ya, usted es más útil. ¡Macho! Esa curación... Ahora dime que no han cogido curación. Sí, se han cogido curación. Aquí la gente hace cosas muy raras Bueno, hemos asistido por ahí Todo lo que hemos podido Todo lo que hemos podido Con lo que nos han dejado La gente no ha ido a curarnos Tampoco somos el tanque O sea, no teníamos que habernos metido En el masaco Pero me hubiera gustado Hubiera estado bien Al final siempre termino criticando Lo que hacen los demás En sus acciones Pero también hay que criticar las mías Es decir Sí, podía haber jugado más atrás Sí, podía haber jugado más atrás Sí, podía haber hecho Podía haber hecho Aquí, ¿verdad? Que no había hecho Por aquí Vamos allá Aliados por aquí ¡No! No me lo creo De verdad Es decir, se han quedado al nada Y no ha muerto nadie ¿Puede alguien, por favor? Sanquearse ¿Eso? Ayudarme a matar enemigos Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Gracias 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 De verdad Cero ayuda Que están a nada, chicos Que estaban a nada Es que Un poquito de ayuda Zonkui Tú, por ejemplo Podías haber ayudado Pero no Se ha quedado atrás Un enemigo Ha sido Salado Ay, señor Eso sí Asistencia No nos pueden negar Sí, nos las han negado ¿Me procede? Genio ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se ha hecho una penta Jogar con este tío Jogar con el tío O sea Ha conseguido hacerse una penta A costa de cosas varias Pero se ha hecho una penta Vale, 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 vale Atrás ¿Qué pasa que necesitas curación? Pues lo siento Y lo se acabó Vamos a empezar Modo Death by Daylight Aquí no se cura A nadie Solo me curo yo Cuando me haga falta Y poco más Y los demás Que se busquen la vida Modo Death by Daylight Activado Aquí los importantes Somos nosotros mismos Y los demás Que se busquen la vida Vale, ahora sí Curación por aquí Ahora también Obviamente Si están los Si lo necesito yo Y a los aliados Se les puede curar Me voy de aquí No me lo creo Sí, yo me lo creo Pero me la dan Me la dan Me la dan Me la dan No me la dan Se ha curado Increíble Bueno, increíble no Es mi suerte Últimamente llevo una racha De suerte Increíble O sea Yo creo que me ha mirado Un tuerto O algo de esto Porque No, no me lo creo A nivel personal A nivel A todos A todos los niveles Todos los niveles Es algo increíble Parece mentira Pero bueno Que se le va a hacer O sea Hay días que tienes más suerte Hay veces que tienes menos suerte Como estaba con una amiga El otro día hablando El Voy a Plantarme Mandarlo Todo Si no Casi todo A la mierda Y retomar un poco El control de mi vida Por ejemplo En el propio canal Hay cosas que no me gustan Como están Y de cara A futuro Lo cambiaré Haré cambios Bueno Ya fui diciendo Que En serio ¿Por qué soy el objetivo De la torre? Por favor Es decir Tenemos un tanque Perfectamente capaz Dentro Y aún así Al NN Le toca ser el objetivo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que alguien me lo cuente ¿Por qué? ¿Quién sabe? Por fa Ahí estamos Sí señor ¿Curación? ¡Ja! ¡Ja! Chicos Vamos a por la torre Por favor Por favor Por favor Venga vamos Venga vamos Vamos La torre La torre La torre La torre Porque soy el único Que está atacando La torre La torre La torre La torre Hay que atacar La torre La torre La torre La torre Gracias Si alguien tiene curación Gracias Y ahora no es con ironía Vale Bien El rebote De la roca De este Es algo De otro mundo Vale Necesitamos Esto Necesitamos Esto Y no tengo Para mis botas O sea Te voy a contar Que estamos haciendo Nuestra construcción Les hemos tirado Dos torres Yo he hecho Nada y menos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Ah bueno De los cambios que quería hacer ¿Qué? Ah vale De los cambios que quería hacer Del canal Estaba pensando en bajar El número de vídeos La calidad de los vídeos Actuales No me termina de convencer No me A ver No me termino De enorgullecer De mi propio trabajo Entonces Lo que voy a hacer Va a ser A ver si consigo Nada Lo que voy a hacer Va a ser Eh Reducir el número De vídeos Diarios Bueno Semanales Diarios también Obviamente Y voy a meter Pues un nuevo Formato Es decir A partir de En septiembre No sé que semana Pero bueno En septiembre Empezaré a cambiarlo Y meteré pues Nuevas cositas También miraré Cosillas que quiera Pues otras tocar Cambiar Hacer de cero Y demás Y Iré con ello A saco Entonces Cualquier sugerencia Cualquier cosilla Pues que digáis Mira No me No me convence Como voy a meter cambios Así en plan Importantes en el canal Vaya Como voy a meter cambios Importantes en el canal Eh Comentadlo De verdad Es bienvenido Por ejemplo Mi propia forma de comentar Últimamente Ha habido vídeos En los que Un poco Al sentimiento Era un poco Al tuntún Era el Un día hago vídeo Al día siguiente también Y entonces en el fondo No No terminaba de tener Consistencia Interés Por así llamarlo ¿Qué he llamado Consistencia de interés? Pues el vídeo Me termina de gustar a mí Estoy en ello Estoy en ello Estoy en ello No me dejan Ay Necesito Mi super daño Mi super habilidad de daño Mi super habilidad de daño Mi super habilidad de daño No sé que estaba comentando Ah sí De los cambios y tal Que cualquier cosilla Que queráis hacer Por ejemplo Mi forma de comentar Últimamente no me convencía No me ha estado comentiendo Entonces Con lo de reducir El número de vídeos Pretendo eso En vez de que Lo sienta en plan Es algo que tengo que hacer Y tengo que cumplir Y tal Que sea algo más hecho Por gusto Algo más hecho Por Pues como era al principio Van solo unos meses De canal De hecho Creo que van como Cuatro Menos Cuatro Cinco O menos No sé Pero que va prácticamente Nada de tiempo El canal Y aún así Se nota Mucha diferencia Entre Cómo era antes Y en qué Se ha estado convirtiendo Y es algo que quiero Vaya hombre Es algo que sí que quiero Intentar recuperar Intentar mantener Que sea algo que quiero Para el canal Que sea Vamos a darle interés Vamos a hacerlo Algo en condiciones No Mierda Por cumplir Y demás Está jugando Realmente bien El equipo contrario Cómo es que tienen Uno al 18 De verdad Nosotros estamos Equilibradillos Y ellos tienen Uno al 18 Ah es que ha matado A 15 Ah bueno Nuestro zancuí Ha matado a 12 O sea Tanto fuera de serie Y por aquí Hay gente en plan Hiper bestia Igual es que Yo soy muy malo Ahora mismo También es cierto Que llevo sin jugar Pues desde La partida anterior Que visteis con No me acuerdo Con quién fue Ah desde el asalto anterior Que visteis con Lo diré Los sonidos esos raros Que suenan Es que Cuando me trago Hago con La boca en plan Las hago fuera Hago el imbécil un rato En plan como si Eso lo fuese A solucionar todo Y como si fuese Pues el mejor remedio Del mundo Para Y Corre Corre Hola Cabrito Vale No os dejéis confiar Por él Toma Toma para que vuelvas Curación por aquí Vamos 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 Venga equipo Que lástima de Fajin de Brujo De verdad Es que Con este personaje Con Muga El Fajin de Brujo Es muy 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 Claro Vale Al final lo he usado En plan a los retrasados Pero porque era yo El objetivo De verdad Es algo que me interesa Es para Estoy 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 en ello Para que tú me robes El ese ¿No? O sea Ah no era Zonkui el que lo estaba diciendo Bueno Vale 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 Ya tenemos daño Ahora necesitamos ¿Qué necesitamos? Somos un montón de mágicos No va a estar de mal El trastocar Cosía Ehm Fenrir Ya me ha salido Eso Llevaba sin jugar Desde la partida anterior De asalto Que visteis con Fenrir Y Y el modo de juego Cambia mucho Y Ya sé que los magos Son fáciles de usar Y de hecho Lugua es de los magos Que más he usado Porque es de los que más me gusta Pero De verdad que no 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 es por excusarme Pero que llevaba mucho tiempo Sin jugar Y mucho tiempo Sin Sin Darle caña a Smite De hecho lo tengo Bastante abandonado Y debería recuperarlo Porque es un juego que Si que me llama la atención Si que Me gusta Tiene modos de juego Que aunque en el fondo Es siempre lo mismo Es empujar una línea Pero tiene modos de juego Variadillos Y tal Aquí no se escapa nadie Toma Robada de muerte Por ahí Perfecto Venga Que esta vez Ya vamos a por el titana Saco Yeah Y si os agrupáis Os curo Por ahí Tres O sea que estéis A tope Chicos A tope Vamos allá Eso por ahí Todo ¿Dónde vas Genio? O Por ahí querían matar Al Al otro Antes de Pero no ha habido Tiempo Bueno pues Un poquillo Para Con plan El plan de futuro Avisado Para contaros Como Que pretendo Volver a hacer En el canal Que pretendo Recuperar Espero que os haya gustado Y nos vemos En futuros vídeos Así que Adiós